Concluida la comparecencia de la Masi, esta fue la reacción de la dirigencia del legislativo. Que vengan ellos a amenazar a una magistrada de cómo debe de fallar. Van contra la independencia del Poder Judicial y van contra el Tribunal Superior de Cuentas, donde dice que no funciona porque fue electo por políticos o porque ellos son políticos. Es decir, la Masi se le ha olvidado que es misión de acompañamiento, que no son las fiscalías del país, que vienen a acompañar, a apoyar. Pero lo que vio yo fue prácticamente dos fiscalías, una fiscalía hondureña y una fiscalía extranjera. Eso es lo que yo veo, una campaña para desestabilizar el país. Y si usted analiza, Ricardo, el decreto en sí, nosotros obligamos a que se investiguen a 750 diputados desde el 2006 hasta el 2018. Ellos dicen que están investigando a 50 o a 60. El decreto nuestro es mucho más amplio. A todos y cada uno de los diputados, parlamentarios y suplentes en estos 12 años deben ser investigados en qué utilizaron el fondo departamental o cómo lo utilizamos y cómo lo liquidamos. No es cierto que se le está limitando la persecución penal al Ministerio Público. No hemos reformado ley del Ministerio Público, Código Procesal Penal, Constitución de la República. No se ha reformado. No le estamos dándole a la vía administrativa aspectos de retroactividad. Y por último, tampoco es cierto, una falacia de la Maxi, decir que esto es para escarcelados del Seguro Social. ¿Qué tiene que ver un subsidio con el Seguro Social? El acto bochornoso más grande de la historia de Honduras. Y que deben de culpar y deben de estar escarcelados las personas que hicieron ese delito, pero que tiene que ver con un subsidio. Lo hacen para llamar la atención. A ustedes los medios y al pueblo hondureño. Nada tiene que ver lo que está en el Seguro Social con el decreto aprobado para que investiguen. ¿Cuántos años tiene Ricardo Domenech de escarcelar el periodismo? Muchos. ¿Y cuánto había escuchado que el Congreso ordenaba que se investigara a sus diputados? Nunca. Yo creo que la Maxi está equivocada. Tienen alguna agenda. Quieren desestabilizar la institución del país. Y pues, hay a ellos. El artículo transitorio aprobado por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos no limita la función investigativa del Ministerio Público. La Fiscalía General tiene el monopolio de la persecución penal en el país. En ningún momento se violenta ningún convenio o artículo que está contemplado en el convenio entre la OEA y Honduras. Por lo tanto, señor mayor, continúe con su trabajo. Nadie le está quitando facultades. Lo único que le estamos dando al tribunal es una orden y el dinero necesario para que cumpla con su deber. Le estamos dando los recursos. Pidieron 145 millones para poder hacer ese trabajo. En un periodo de tres años ya le dimos 45 en el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros no le estamos diciendo a la Maxi, deténgase, no investigue, Julano. Pero nos está, está metiéndose ya y violentando y acusando indebidamente e incorrectamente. Yo creo que la Maxi, que siga con su lucha, nosotros los invitamos. Hemos aprobado todo a la Maxi. La ley de política limpia, ellos la promovieron, se la aprobamos en el Congreso. Les está en camino la otra ley de colaboración eficaz. Estamos en eso. Ahora, que le exijamos al tribunal que investigue todas las personas de Honduras que han recibido fondos del Estado, eso es una potestad del Congreso. Y que no se metan con las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado, porque eso no es atribución de Jiménez Mayor. Que no se metan en lo que no tienen que meterse, porque eso ya es entrar en los asuntos internos del país. Nosotros le ordenamos al tribunal, vaya, ahora es que le vamos a pedir permiso a la Maxi para ver si le podemos dar una orden al tribunal. El tribunal es el brazo fiscalizador del Estado y depende del Congreso. El Congreso ordena, como le ordena a la Fiscalía, que es el brazo fiscalizador del Estado. Pero nosotros no creo que venga la Maxi a que nosotros tengamos como Congreso Nacional, como un poder del Estado, a pedirle permiso a la Maxi, que es lo que vamos a hacer o que no es lo que vamos a hacer. Si nosotros lo único que estamos haciendo es que se investigue a todos. Según los diputados del Congreso Nacional, con la decisión aprobada en el Legislativo, se está promoviendo más bien la transparencia a la rendición de cuenta de los diputados. Ricardo Benedito, Noticieros, hoy mismo.